¡Suscríbete al canal! 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 Cucu transformable, güey. Ay, no. Otra vez. Ese pendejo, güey. Güey, ya ni lo uso, güey. Sí, no, no, no. ¡Ay, Frost, güey! Vamos a ver ya con eso, güey. Sí, nada más. Es el primero, güey. Es el primero. Ay, ok. A ver, va, va, va. El segundo. Esa era más o menos así. Ajá. A ver. Venga. Venga, venga. Venga, Bokan. Hazme paro, güey. What? ¿Qué viene, güey? Gohan, Chaos, Goten y 18. Puede, puede. Kamehameha. Ok. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Y ahí se quedó. Ok. Goku SR, RDR, Chaos, Goku. Ay, güey. Gohan, Super Saiyan, Intel, SSR, güey. Claro que sí. Tiene que salirme todas las putas unidades que no quiero, güey. Güey, no. Tú di, quédate en chingar, güey. Te va a salir el nuevo LR, güey. Güey. Claro que sí, porque esa unidad es top ahorita, güey. Es meta ese güey. Sí, sí, sí. Sí, ya que tengas extremes y tal vez, pero pues vale verga ahorita. Nada más con las últimas. Venga. De piedras. Venga. Venga. Gohan, Krillin, Trunks, Goten, güey. Ok. Letras. Chapa la patata, Super Saiyan 1. Ok. Super Saiyan 2. Y se acabó. Y se extiende el Kamehameha. Puta madre. Venga, Frank. Frank. Frank, has animado. Güey, ¿cómo quieres que me anime, güey? Con estas mierdas, güey. Finge que el último estás animado. No mames. O sea, no mames. ¿Qué pedo con este puto juego, güey? Hazlo épico, güey. No puedes hacer. O sea, no puedes no dar nada, güey. Sí, sí, sí. Sí, ya está. O sea, ¿qué pedo? Tengo siete Elder Cais ahí guardados porque no me caben en la box, güey. Puedo hacer cuatro LRs full 2020, güey. Frank, antes de que hagas el último. Güey, güey. ¿Quién usa ese güey? Nadie. Yo sé, Frank. Antes de que hagas el último. Te voy a pedir un favor. ¿Qué quieres? Es una tradición en la comunidad de Dokkan. Ajá. Que se llama Crack the Code. Quiero que te vayas al Scouter. Ajá. Quiero que le piques a la carta como tal. O sea, le pico así. No, 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 no. En Details. Cuando... No, no. En Details. Y después de que le piques en Details, pícale en chinga tres hasta que diga... A ver, una, dos, tres. Ahí está. Ya. Ahora esto es un buen. Es tradición. Aunque suene muy estúpido, güey. Pero es una tradición, güey. Se llama Crack the Code. Rune Vegeta, güey. Venga. Kamehame. Kamehame. Ja. Ok. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Y ya. Buenísimo tu Crack the Code, güey. No, mames. Goku SR. Goku SR. Gohan R. Doctor Gerro SR. Gerro, ¿eh? Trunks SR. Güey. Tu Freezer favorito, güey. El Strength. A huevo, güey. Sí, a huevo, güey. Kui SR. Super Saiyan Bardock SR, güey. Denshinhan SR. Ay, chichi niña. Porque con eso puedo pasar todos los eventos. Claro que sí. Gracias, local. Gracias por decepcionarme como siempre. Bueno, muchachos. Esto fue esta basura de Summons. Entonces, me da mucho gusto que Alejandro le haya ido bien. No, no se ve que no es sincero, güey. No, no, no. O sea, que bueno, que fue chido, güey. Como siempre me va de la verga. Pero te caga que te vaya de la verga. Sí, o sea, me da gusto que a ti te vaya bien. Me caga que a mí me vaya mal. O sea, no puede ser que haya tantas putas cartas y tantas cartas nuevas, güey. Y no salga nunca, güey. No tengo una puta opción de sacarla, güey. Sí, está todo lo chingado. Entonces, bueno, voy a hacer mi showcase, güey, de chichi niña. ¿No? Hasta Rainbow, creo. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos. Pues ya esta semana haremos showcases con Friends. Que yo también quiero hacer con Friends en Wuhan Rainbow. Sí, también. Y pues ahora sí que todo ese desmadre. Y a ver que salen más piedras. Y pues, Frankie, ahora sí que fuera de cámara. Dale, güey. Que ahí es donde te sale. No, tampoco, güey. Está bien, muchachos. Si les gustó esta mierda de mitad de video. Sí, porque la verdad estuvo buena. A ti te fue muy bien. Sí, sí, la neta. Y díganos ustedes lo mejor que... Porque obviamente les fue mejor que a mí. O sea, no les pudo haber ido peor que a mí. No hay manera. Y si les fue peor que a mí... Bueno, al menos de un mensaje nos vamos a hacer una puta limpia. Porque no sé qué pedo. De verdad. Sigan cambiando, muchachos. Y como siempre. Y como siempre. Ahorren piedras. No las gusten como yo. Porque si no pasa lo que me pasa a mí, ¿no? Es correcto. 12 mil millones de piedras nomás para nunca usarlas. Para así no tener pedos de que no les salgan los homens. Sí, el somen de Schrödinger. Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.